lo que sucede, amén, fíjese bien, fíjese bien lo que sucede, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, a Jesucristo le pasa exactamente lo mismo en nosotros, que lo que le pasó a él cuando fue al invierno por nosotros, porque dentro de nosotros hay legiones de demonios, hay miles de habitantes que están en contra de la naturaleza divina de Jesucristo, Jesucristo quiere entrar y quiere libertar el nombre que está dentro de nosotros, pero nosotros mismos no se lo permitimos, porque vivimos muy cómodos, por eso le digo que muchos no somos cristianos hermano, porque no concebimos el propósito tan grande que Dios tiene que hacer con nosotros, la tierra es tipo y figura de usted, esta es la tierra, si, la tierra, este es usted y este es su corazón, y dentro de su corazón Dios puso el nombre del Padre dentro de usted, en el momento del pecado, Satanás o Lucifer o Leviatán o la serpiente antigua tomó control de esta parte hermano, el todo ser humano lo tapó para que usted fuera pervertido que está dentro de usted, Satanás se ha encargado de pervertir las naciones que están dentro de usted, lo estamos entendiendo, entonces le acabo de poner el ejemplo del Galadeno, el mínimo dos mil demonios dentro de usted, pero en uno de los estudios que hemos agarrado, o sea las naciones, los pereceos, los eteos, los jebuceos, todos ellos, la palabra de Dios dice que viven dentro de nosotros, que están dentro de nosotros, entonces estamos hablando de miles, de miles, de miles, de miles de cosas que están dentro de nosotros, llámele como le llame, espíritus inmundos, espíritus de demonio, demonios hermano, entonces, fíjese bien, cuando usted acepta a Jesucristo, en usted nace un gozo tremendo, porque está en su primer amor, entonces, si se mete un poquito a lo espiritual hermano, se dará cuenta que hay muchas cosas que no hemos entendido, que tenemos que hacer, fíjese bien, a partir de que Jesús entra, él tiene que empezar a sacar todo el basurero que está adentro, pero necesita permiso suyo, entonces, no es nada más recibirlo, es autorizarlo en todo momento, señor, lo que estorbe, sácalo, pero nosotros nos tenemos que encargar de no regresarlo, de lo que el señor saca, que no regrese, ¿estamos bien hasta ahí?, ¿estamos entendiendo?, ok, entonces, esta parte del cuadro que está aquí hermano, aquí adentro, está preso, está cautivo, está encerrado, está enfermo de amor, pero no puede salir, ¿me comprende?, entonces, Jesucristo cuando viene aquí, está siendo torturado igual que cuando fue al infierno por usted y por mí, ¿se acuerda de las escrituras cuando hablamos de que Jesús fue escupido?, ¿en qué escrituras está Víctor?, no, no, no me recuerdo, pero yo me recuerdo, escuchando de eso, en la predicación, entonces, cuando Jesús fue al invierno, es tipo y figura exactamente de lo que representa de nuevo, otra vez, y sucede dentro de tu corazón, porque dentro de tu corazón hay un infierno, si hay ejércitos de demonios, si, ok, vamos a la palabra de Dios, ¿estamos entendiendo el estudio?, Aleluya, vámonos a la palabra para entender este estudio y para darle continuación al que estaba, Aleluya, vamos a Lucas 17.20 para que veamos la palabra querer, que es la mente ¿cómo se llama este estudio?, Aleluya, es, vamos a limpiar el templo de nuevo hijo, pero de una manera diferente, ejemplo de cómo se limpia el templo, ejemplo de cómo, limpiar el templo, sí, vamos a, ahí viene esta, buscando esta, esta querer, o esta mente, ya le di estas citas, pero le voy a refirmar para después meterlo a la parte que me interesa que usted lo aprende el día de hoy, o que sepa, eh, y aprenda junto conmigo, amén, Aleluya, ¿ya cámara oye? Aleluya, Lucas 17, vamos a leer desde el 20, 20 y 21, Aleluya, bendita la sangre del cordero, gracias Jesús, gracias, 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 gracias Jesús, Lucas 17, del 20 y 21, vamos a leer, Aleluya, ya lo tenemos, bendito es tu nombre Jesús, se lo leo yo porque ya este estudio ya lo habíamos dado, nada más quiero reafirmar lo que ya estudiamos, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Jesús dice, preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros, amén, esta palabra entre, es esta palabra que le acabo de decir, es la mente querer, también se traduce como corazón, ¿se acuerda hermana Laura? Amén, ahorita lo vamos a ver para ir a la numeración, ahorita vamos a la numeración, pero es importante que lo vean, o sea, ahora vamos por favor, al libro de Marcos 721, Marcos 721, Aleluya, quiero que lo vean desde una perspectiva diferente, dice el hermano Meni, vamos a pintar el cuadro desde un lado diferente, Aleluya, Marcos 7, y vamos a leer desde el 21, Aleluya, bendito sea el Señor, Aleluya, Santo, gracias Jesús, Aleluya, 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 vamos a leer desde el 20 hermanos, para que se entienda, para tener un contexto, mejor, Aleluya, lo tenemos, Marcos 7, desde el 20, ya lo tenemos, me faltan aménes, Aleluya, me faltan un par de aménes, esposa, ya lo tienes, Aleluya, hermano Navarrete, ya lo tienes, hermano Medrano, Aleluya, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, esta palabra adentro, equivale a querer, porque de dentro, del corazón de los hombres, fíjense lo que sale, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxidia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, dice, todas estas maldades, todas estas maldades, de dentro, salen, y que pasa, contaminan al hombre, donde están estas maldades, de dentro, en nuestro corazón, en la parte interna, dentro del corazón, o en la mente de querer, estamos hasta ahí, ok, entonces si están internamente en usted, Jesús quiere sacarlas, quiere erradicarlas, quiere cortarlas, pero nosotros necesitamos entender, que Dios, a través de Jesús, o de Jesucristo, lo tiene que hacer, lo quiere hacer, pero nosotros nunca le hemos permitido que Él lo haga, vamos hasta ahí, vamos al libro de Santiago, para que entienda esta parte, Santiago desde, Santiago 3, Aleluya, está casi junto al apocalipsis, hermano Navarrete, Aleluya, Santiago 3, página 1406, bendita la sangre del Cordero, Aleluya, Aleluya, gracias, Jesús, Santiago 6, ¿verdad? Santiago 3, 3, ¿qué? Desde el 1, Aleluya, Gracias, Jesús, Amén, Aleluya, Cristo es bueno, Bendita la sangre del Cordero, Aleluya, Aleluya, Amén, Gracias, Jesús, ¡Gloria a Dios! Aleluya, Amén, Amén, ¿Ya lo tenemos? Aleluya, Me falta mi hermano Medrano, Hermano Navarrete, ¿Ya lo tienen? Ya, Ok, Thank you, Dice Santiago en el nombre de Jesús, 3, 1, Amén, Dice la palabra de Dios, Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, Amén, He aquí, nosotros ponemos freno, en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo, mirar también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de inventuosos vientos, son gobernadas, con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna, quiere, 5, así también, la lengua, es un miembro, pequeño, pero se jacta de grandes, cosas, es aquí, cuán grande bosque, enciende, un, pequeño, fuego, ponga atención, y la lengua, es un fuego, un mundo de maldad, la lengua, está puesta, entre nuestros miembros, y contamina, todo el cuerpo, e inflama, la rueda de la creación, y ella misma es inflamada, por el infierno, por el infierno, ok, fíjense bien, la lengua, habla, lo que hay en donde, en nuestro corazón, amén, amén, entonces, dentro de nuestro corazón, está, un, infierno, amén, no quiero que malinterprete, estas cosas hermano, porque en la tierra, en el globo terráqueo, literalmente, hay un infierno, no quiero que saquen de contexto, esto que acabo de decir, porque mucha gente, malinterpreta, ah ya ves, el infierno, está ahí adentro, en el corazón, no está en otra parte, más que ahí, el infierno, está dentro de nuestro corazón, porque somos tipo y figura, de la misma tierra, se lo acabo de explicar, y en el centro de la tierra, también Dios, tiene el infierno, amén, para aquellos, que no aceptaron a Jesucristo, amén, para aquellos, que se fueron, y murieron sin Jesucristo, para eso, está el infierno, amén, pero aquí Dios, nos está poniendo el ejemplo, de nuestro corazón, y de la mente querer, para que actuemos, y nos deshagamos, de este infierno, que tenemos dentro de nosotros, y que el Espíritu de Dios, controle esta lengua, con el fuego del Espíritu de Dios, y que las obras, que están aquí, en lo que acabamos de leer, que salen del corazón, sean calcinadas, quemadas, desechas, por el fuego de Dios, que viene el Espíritu Santo, amén, las maldades, los hurtos, las maledicencias, y todo lo que sale, del fondo de nuestro corazón, tiene que ser desechas, por el fuego de Dios, amén, pero Jesucristo, necesita usar ese fuego, también, para sacar todo lo que estorba, ¿lo estamos entendiendo? amén, o está muy confuso, no, ¿se entiende? amén, ok, entonces, si dentro de nuestro corazón, hay un infierno, y Jesús vino, y descendió a los infiernos, o al infierno, y si dentro de nuestro corazón, hay algo especial, que Dios puso, ah, entonces, ¿a qué bajó Jesús al infierno? por lo que no hay, por algo especial, y lo especial era, el nombre del Padre, amén, 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 bajó a rescatar, el nombre del Padre, amén, amén, porque el nombre del Padre, había sido cautivo, amén, ¿lo entiende? amén, amén, y los demonios, lo tenían cautivo, lo mismo, que tiene cautivo el nombre, dentro de nuestro corazón, ¿lo estamos entendiendo? amén, amén, entonces, por eso, no podemos utilizar, el poder del nombre, que está dentro de nosotros, porque no tenemos la autoridad, porque el nombre, no ha sido, develado, o quitado, o limpiado, y sacado, como tiene que sacar, para que sea usado, por eso, mucha gente, no tiene entendimiento, por eso, mucha gente, no sabe usar las cosas, porque, desconoce, esta parte, que la palabra de Dios tiene, ¿lo estamos entendiendo? dice, hay una guerra, y hay algo muy importante, que Jesucristo hizo, cuando bajó al infierno, no nada más bajó por usted, y por mí, bajó a rescatar el nombre, amén, amén, no nada más, por los pecados suyos, y por los míos, bajó a rescatar el nombre, amén, amén, lo mismo, va a hacer a su corazón, amén, va a entrar a rescatar el nombre, amén, para que sea, sobre todo, un hombre usado, amén, para que se proclame, en todos lados, de su tierra, amén, para que el nombre, viene, este universo suyo, amén, aleluya, ¿lo entendemos? bueno, fíjese bien, qué pasó, cuando recién llegó, Jesús, al infierno, ¿quién iba adelante, Nicol, cuando Jesús, bajó al infierno, cuando el alma de Jesús, bajó al infierno, ¿quién iba adelante de Jesús? Cristo, aleluya, sí, aleluya, déjenme le hago otra pregunta, porque es importante que lo sepan, cuando Jesús murió en la cruz, qué fue lo que entregó en las manos del Padre, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, ok, voy a tomar, y voy a seguir, voy a seguir preguntando, porque esto ya lo sabemos, no tengo tiempo para que escriban, pero vamos a seguir fluyendo, ¿ok? no más, no deje de bendecir el nombre, y levantar el nombre, aleluya, 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 que quiere póngase de pie, y despiértese, y haga lo que tenga que hacer, pero necesito que usted esté, fluyendo, y que poniese la presencia de Dios, para que, o sea, para que fluya la enseñanza, amén, ok, cuando Jesús, amén, llegó, a los inviernos, él no podía entrar directamente, a los inviernos, o sí, no, no, no podía entrar a los inviernos, podía entrar a los inviernos, sí o no, hermano, sí, uno que dice que sí, otro que dice que no, otro que dice que no, otro que dice que no, cuando Jesús llegó, a las partes del invierno, esposa, tengo también la pregunta aquí, Jesús podía entrar libremente, al invierno, sí o no, no tenía que ir el Cristo al frente, no, tenía que ir el Cristo al frente, a ver Alexa, cuéntame, qué piensas de eso, aleluya, aquí es para pensar, acuérdense que necesitamos usar este cerebro, que vale mucho, bueno, ya lo estamos evaluando, pero antes valía más, aleluya, aleluya, qué piensas Alexa, no podía, porque no tenía las llaves, no podía, porque no tenía las llaves, claro, bendito, ya enseñó, va teniendo, bueno, la valencia, gloria a Dios, ¿sabes que sí? ok, entonces llegaron a dónde, a las puertas, del infierno, ¿sí? Alexa, ¿tú te acuerdas cómo iba Jesús? ¿en qué posición iba? no te acuerdo, Víctor, ¿te acuerdas cómo iba Jesús? sí, ¿qué posición llevaba? muéstramela aquí, aleluya, ¡santo! muéstrame la posición que iba, en la que iba Jesús, aleluya, ¿cómo iba Jesús? así, ¿por qué así, Víctor? cuatro pies, no el nombre, ¿por qué? cordero, nada más estoy como, ¿las cuatro patas que representan? Dios se va a decir, ¡amén! ¿el nombre de quién? de Dios, Dios se va a decir, el nombre del Padre, aleluya, esta era el alma, de Jesús, amén, aleluya, ¡santo! y llegaron a las puertas, del infierno, aleluya, gracias Jesús, volteate a secar, porque yo voy en frente, ponte en esta posición, voy a representar yo, ¿a quién? al Cristo, aleluya, yo voy a representar al Cristo, con todo respeto, y con, lo que se merece, amén, vamos a hacer el ejemplo, entonces llegaron a las puertas, del infierno, y que dijo, Cristo, en las puertas, del infierno, a ver, que dijo, a ver si alguien se lo sabe, abran las puertas, abrido puertas eternas, levantado vuestras cabezas, dice, está en el Salmo 20, vamos a ver, ok, esto lo dice el Cristo, y lo que le responde, de adentro, porque entrará, el rey de gloria, ¿quién es el rey de gloria? ¿quién dijo eso? eso que dijo el hermano Meni, ¿quién dijo eso? los demonios, ¿quién dijo eso hermano Meni? los demonios, que estaban donde? adentro, posesionados del infierno, del otro lado, de la puerta, los que tenían preso, el nombre del Padre, amén, oh, aleluya, entonces, este, ¿qué animal es? el cordero, el cordero, aleluya, entonces, este cordero, venía siguiendo al otro cordero espiritual, más que este, es el cordero espiritual, este tenía que venir de pie, porque este es, el Cristo, o sea, Dios, amén, aleluya, este es la parte humana, representando a Jesús, este es el alma, ahora, le voy a decir una cosa, le voy a hacer la siguiente pregunta, quiero que se metan en esa área, ¿por qué el Espíritu no venía, el Espíritu de Jesús aquí? pues estaba entregado ya en las manos del Padre, amén, porque no era el Espíritu Santo, si no era el Espíritu del ser humano, vamos a meternos en esa área, amén, vamos a hacer, le voy a decir una cosa, ¿tenía espíritu de ser humano Jesús o no? amén, amén, como tenían alma de ser humano, amén, como cuerpo de ser humano, amén, ¿sí o no? ¿vamos bien? amén, cuando Jesús dijo, vale, en tus manos entrego o encomiendo mi Espíritu, ¿cuál era el Espíritu de ser humano o el Espíritu Santo? el de ser humano o el de el Espíritu Santo, ¿qué entregó? el ser humano, el ser humano, aleluya, gloria a Dios, ahora le voy a hacer una pregunta, ¿por qué el Espíritu de Jesús ya no necesitaba ser sacrificado? sacrificado, porque ya, ¿qué ha visto? ya pasó, ¿cuándo? en el, en la salvación para nosotros, desde la eternidad pasada, amén, porque en la eternidad pasada, lo que Dios sacrificó fue el Espíritu de Jesús, amén, 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 faltaba sacrificar el alma, amén, amén, ¿entiendes? entonces, abrido puertas eternas, levantado vuestras cabezas, algo así dice, se lo estoy parabraseando, vamos a ir a él, entonces, le contestaron de adentro, porque dice, entrará el rey de gloria, ¿qué le contestaron de adentro hermano Menil? ¿quién es ese rey de gloria? ¿y luego qué contestan de acá de este lado? ¿qué contestó el Cristo? que Jehová es el rey de la gloria, Jehová, tan fuerte y valiente, amén, amén, aleluya, ¡ah! ¡Aleluya, ¡santo! en ese momento dijeron, el dueño de este lugar está aquí, ¡ah! ¡santo! ¡amén! ¡el dueño llegó! ¡oh! ¡aleluya! 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 ¡ah! ¡amén! ¡era una parte especial de Dios! ¡amén! ¡ah! bendito, ¿se abrieron las puertas o no? ¡amén! ¿qué pasó cuando se abrieron las puertas? ¿cuál es? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó cuando se abrieron las puertas o no? ¿qué pasó cuando se abrieron las puertas o no? ok, vamos a llegar a este, ahí es donde está, él es el alma de Jesús, amén, él iba caminando y llevaba sangre, ¡amén! 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 ¡sajá! llevaba sangre y representado esto, que iba por el nombre del Padre. ¡amén! ¡aleluya! y tenía que impregnar de sangre el infierno. ¡amén! como testimonio del pago por la deuda ya salvada. ¡amén! ¡amén! ¿lo entendemos hasta ahí? ¡amén! entonces, cuando éste caminaba a través del infierno, todo lo que había dentro del infierno, se le echaron encima. ¡santo! y lo volvieron a golpear, y lo volvieron a escupir, y lo volvieron a agredir. Pero, que lo volvieron a agredir, que lo volvieron a agredir, que lo volvieron a agredir. ¡santo! ¡aleluya! ¡aleluya! ¡Bendito Cristo! ¡perdónalo! ¡aleluya! ¡aleluya! ¡gracias, Jesús! ¡aleluya! 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 ¡Bendito Jesús! ¡aleluya! nomás denme oportunidad hermano porque este estudio está muy hermoso está extenso y ahorita que terminemos aleluya, usted se va a gozar con lo que Dios con lo que Dios nos va a enseñar aleluya ¡santo de Israel! ¡santo de Israel! ¡santo de Israel! vamos desde el 3 aleluya, dice invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de qué fíjense bien la palabra invocar es igual que clamar ¿qué significa el clamor? presencia decir y hablar por nombre mencionar el nombre dice invocaré dice, no dice, ya lo hice lo voy a declarar lo voy a decir lo voy a decir ¡amén! que es digno de ser alabado dice ¡algo! salvo de mis enemigos ¡amén! ¡amén! ¡ah! ¿cuáles enemigos hermano? demonios ¡aleluya! dice ponga atención me rodearon es más vámonos a la a la concordancia ¿le parece bien? vamos a a las electrónicas para entender un poquito más esposa por favor hermano Alexa si quieres pasar por esto para que entiendas un poquito más ¡aleluya! para que entiendas un poquito más y para que veas que es verdad lo que estamos lo que estamos creyendo vámonos a la aleluya cuando lo tenga yo le digo qué palabras estudiamos ¿le parece bien? ¡aleluya! electrónicas cuando lo tenga hermana Laura si quieres está fallando su internet ok a ver hermano Víctor también el de nosotros está fallando hermanales lo tenemos entonces ok perfecto el suyo esposa ¿estamos bien o está fallando? si no para continuar no se preocupen ¡aleluya! ya está funcionando gloria a Dios ¡aleluya! 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 el suyo hermano Navarrete ya está funcionando con internet ¿o no? buscamos el salmo ¿qué? salmo 18 lo vamos a leer desde el 3 ok ¿ya tiene internet bueno hermano Navarrete? bueno ayúdala ayúdala ¡aleluya! bendito sea el Señor gracias Jesús ¡aleluya! bendito sea el Señor ¡aleluya! bendito esto es muy muy profundo ¡aleluya! que quede pero grabado impregnado nosotros amén o sea ya le mostré al Cordero o sea el alma del Cordero estaba caminando en el infierno amén tenía que ir a recuperar el nombre del Padre o sea lo mismo que quiere hacer Jesús dentro de nosotros hermano y lo mismo le está pasando dentro de nosotros se fue de la alabanza de la alabanza que nos dio el Señor donde dice que que de esa manera vamos a alimentar el hombre también el hombre está preso está cautivo está enfermo tiene hambre pero pero está encerrado porque está encarcelado y nunca hemos hecho nada por él por eso es necesario predicar y un Dios te bendiga y un Cristo te ama hace que ese nombre brinque dentro de la alabanza amén aleluya hace que ese nombre de testimonio como el urin y el tumín brincan dentro de la persona y algo sucede dentro porque quiere salir porque quiere brincar porque quiere ah quiere quiere saltar de gozo ay y algo sucede pero míngase bien los demonios apachorran y los que brincan son los demonios la mayoría de las veces tú que sabes tú me ¿por qué me hablas de Dios? aleluya y los demonios brincan porque algo sucedió dentro del ser de la persona rayas el nombre dio testimonio de lo que acabas de decir santo el Cristo te ama abrincó aleluya el nombre hizo algo dentro de la persona amén por eso la gente te odia porque el Cristo te ama porque el Cristo te ama es como si proyectaras la piedra de Lurín y luego la otra se está moviendo el Tumín juntas moviéndose dando testimonio del nombre que está en la persona de Lurín eso es lo que sucede por eso el Cristo iba adelante dando testimonio amén el Cristo caminaba adelante el Tumín así ambos ambos cordero y Llevo van juntos siempre Llevo y Llevo y Tumín están juntos Llevo y Llevo van juntos aleluya ¿entiendes por qué? porque el Señor ya lo tenemos amén ay Padre Santo aleluya gracias Jesús aleluya ya lo tenemos y vocale a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos el siguiente versículo me rodearon ponga rodearon ¿qué significa? aleluya no hice rodeado ok regresase y ponga ligaduras ¿qué significa ligaduras? tradúcelo cercaronme 661 afaf cercaron afaf sí cercado sí cercaronme sí rodearon para rodear para rodear deténse ahí hermana Laura aleluya cuando el cordero iba caminando hermano ¿qué le hicieron? lo rodearon lo rodearon lo rodearon inmediatamente lo rodearon inmediatamente no querían dejarlo llegar a donde tenía que llegar a donde tenía que llegar a vasaya aleluya 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 ¿en dónde nos quedamos? ¿cuál era? ¿ligaduras o rodearon? ¿cuál miró? rodear rodear cercaronme sí pero ¿cuál fue la que? rodear rodear ok ok ligaduras ponga ligaduras o usted busca una palabra y mi esposa busca otra para ir para irnos avanzando aleluya ligaduras ¿qué son? ligaduras aleluya mi inglés se llama sorrows sí hijo ¿qué es? band band chafel chafel tradúceme chab chabel tradúceme ¿qué es? dolores band ligaduras mi amor sí un band entonces ¿qué? usan para que las mujeres usan para como lazos hijo ya lo tiene hermano o sea si se estaba trayendo brincamos a la otra porque esto es importante necesitamos permanecer necesitamos permanecer que la presencia fluya por eso quiero que uno busque una cosa y el otro busque otra esposa no aquí no viene ligaduras no viene ligaduras o sea lo que sigue hermano acuérdense que yo estoy en la 1960 en seguida dice dolores dolores ahí dolores dígame ¿qué es? maver sí maver muerte morir muere los muertos pestilencia ruina ¿qué le querían hacer? lo querían matar lo querían morir lo mataron lo querían matar esposa no lo querían morir lo querían matar lo querían matar en cuanto lo odiaron querían deshacer el alma con el nombre exacto querían deshacer el alma de Jesús vamos a continuar bendito bendito es tu nombre Jesús eso sabe demasiado fuerte aleluya querían destruir el alma de Jesús y el nombre querían destruir todos los vestigios divinos porque él pagó el precio allá arriba faltaba pagar el precio acá abajo entonces allá arriba no pudo leviatán acuérdense que cuando el calcañar fue herido leviatán fue herido entonces cuando Jesús muere baja los infiernos o baja al infierno ya lo estaban esperando acá no pude aquí sin te acabo amén santo amén santo en el nombre Jesús estamos amén amén aleluya continuamos hermano amén la siguiente palabra déjenme acuérdense que yo estoy en la 1960 hermano dice ligaduras ya lo vimos ¿verdad que sí? amén y luego vean la palabra de muerte la palabra muerte es infierno amén a ver si estaba ahí o no en la otra en la otra en la otra es infierno ligaduras del infierno dolores del infierno amén querían matarlo ahí mismo amén ahí en el infierno santo continuamos aleluya dice aleluya dice y torrentes de qué de perversidad es lo mismo la suya perversidad vean la palabra perversidad ¿de dónde viene? belial belial hijos de belial ay santo perverso belial malo sin fines de lucro inutilidad destrucción maldad ¿de quién es amable? madre mami padre mami se juntaron todos ahí amén padre hijo y esto y todo amén se juntaron madre santo ok para amén que en qué pan no viene para mucho estas cosas aleluya fíjese los demonios los perversos y los no perversos pero también ahí estaban los de la copa creación anteriores también estaban llegados los de madre maldad y padre maldad porque primero leyó malo y luego después maldad uno es femenino y el otro es masculino padre maldad madre maldad ahí estaban todos los de las otras creaciones esperando para terminar amén lo estamos entendiendo ¿no? estamos entendiendo todo lo que sufrió amén amén pero abajo no querían terminar desde el tuyo porque aquí en la tierra no pudieron amén han arrancado un padrastro hermanos y vaya que duelen los padrastros no nada más fue eso o sea algo tan sencillo lo torturaron físicamente le arrancaron la barba le pusieron corona de espinas le clavaron una lanza una lanza le arrancaba bendito señor y todo eso no fue suficiente porque todavía le clavaron clavos en la cruz aleluya Jesús aleluya y aparte de eso todavía abajo a seguir siendo torturado lo tenemos aleluya cinco ligaduras del seol ¿qué es el seol? no que no se entienden amén me rodearon y luego ¿me entendieron qué? ¿me entendieron qué? a como diera lugar lo iban a deshacer aleluya santo a como diera lugar lo iban a deshacer bendito tu nombre santo bendito y en mi angustia y en mi angustia ¿qué hizo? invoqué a Jehová y clamé la palabra clamar es decir el nombre le grité por si no entendió si le dijo papá y no alcanzó a escuchar al señor entonces dijo yo que va a oje este signo lo va amén es que no lo sabe es que no lo sabe y los que están aquí abajo también lo conocen amén amén pero eso fue después de tanto vitupeño de tanta golpiza hay otras versiones donde habla que no con nada amén amén santo aleluya eso fue lo que padeció que usted dijo padre perdónanos señor perdónanos aleluya dice el 6 él oyó mi voz desde su templo y cuando mencioné el nombre llegó delante de él a sus oídos el nombre o sea el clamor la palabra clamor es decir por nombre y luego ya sale fíjese bien la tierra todo lo que le pasó y luego el padre se enojó se molestó dice que inclinó los cielos y voló en alas de águila y descendió la palabra descendió no es que haya inclinado a los cielos sino que cuando inclinó los cielos es porque todos donde pasaba el señor todos los ángeles de su reverencia amén aleluya 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 todos inclinaban delante del que los hizo aleluya del padre aleluya del dueño de todas las cosas y se vive aleluya y aquí viene una alabanza que tenemos que aprendernos aleluya bendito es tu nombre vamos a brincarnos hasta el 18 vamos a ver si es el 29 si 18 o 29 hermanos para continuar con el estudio porque si no le seguimos de frente hasta las 10 de la noche 19 o 29 si fíjese bien hermano para que se aprenda esta alabanza con mi Dios asaltaré los muros con mi Dios ejército derribaré esto fue lo que hizo en el infierno fue incomun derribuaje es lo mismo que quiere hacer en el corazón de nosotros aleluya derribar muros santos destrozar ejércitos aleluya aleluya y eso fue lo que pasó ahí abajo y lo mismo que tiene que pasar aquí abajo aleluya aleluya dice contigo contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros y en cuanto a Dios perfecto es su camino y al solada la palabra aleluya de Jehová escudo es a todos los que en él amén amén la palabra acrisolada a ver si tenemos todavía las concordancias véala acrisolada que se le figura que es acrisolada antes de ver las concordancias acrisolada ¿la? clara cristalina ¿cómo lo que le hizo? cristalina no sé así como revolver aleluya la palabra fue pasada por bueno aleluya representa el oro a ver si lo tienes acrisolada en el 30 30 a ver si está aquí y ya para continuar el estudio hermanos porque apenas vamos en el comienzo aleluya apenas al lado como atrás el corte iba a decir aleluya así que lo hagamos pendiente para mañana no importa aleluya falta mucho todavía infras sí pero ¿qué significa lo? dichos palabras pronunciación discursos ah no entonces no no es la ok no entonces no es la palabra desolada porque ni siquiera nos da una idea de eso no es que acá dice es acendrada la palabra acendrada bueno bueno vamos a continuar porque si no nos detenemos aleluya bendito bendito entonces aleluya fíjese bien si jesús si jesús ya tiene ya tiene las llaves dios le entregó las llaves y él es la llave ok él es la llave y él abre puertas y nadie cierra ¿verdad que sí? amén entonces ¿por qué no dejamos que abran las puertas y acabamos de nosotros? ¿por qué no le permitimos que llegue para la parte más importante? amén que abra el lugar santo y el santísimo de otra vez aleluya y que saque todo lo que tenga que sacar porque él puede brincar muros de mi casa que me están afectando dentro de ti que me están afectando a mí ya tiene las llaves él él es la llave solamente necesita el piso prohibido para que entres prohibido y saque y bota y quita aleluya vashiyamahaya oh yariah vashiyamahaya se llame como se llame lo que nos estorba él lo puede quitar y lo puede sacar aleluya se llame demonios se llame lo que se llame el nombre que le hayas puesto amén amén eso es lo que tiene que hacer que quiere hacer y que no lo dejamos hacer aleluya estamos en los quita hermano enfermedades en las velas sanas aleluya si tu puedes ser fuerte para que él sea el que controle esa enfermedad y la saque si es a través de un demonio aleluya ah 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 amén amén uuuh ya hierra vaya dale la llave para que entre hasta la mente creer que saque todo lo que tenga que sacar dale la llave dale la llave de todas de todas yo soy la raíz de yo tengo yo soy la llave aleluya yo abro y cuando yo abro nadie nadie cierra no tienen autoridad cuando yo cierro nadie puede abrir amasía ramas a la valla amasía ramas a la valla amasía 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 uuuh uuuh ah bendita la sangre del cordero aleluya señor entra padre en nombre señor entra a este templo que Dios lo señor aleluya amén derriba señor lo que tengas que derribar corta lo que tengas que cortar señor aleluya aleluya destruye ejércitos padre en el nombre de Jesús te autorizo yo te autorizo amasía amasía que seas mi representante completo en todas las áreas de mi cuerpo de mi alma de mi espíritu entra a mi templo lípia lo saca uuuh shama mamama maya cualquier enfermedad mamashia ramashia cualquier síndrome de lo que sea quita sherry katarama haya quita mi pereza espiritual señor aleluya si bien en forma si bien en forma de espíritu señor contrario padre quita señor mi tibieza si estoy siendo atacado aleluya en mi alimasaya ramashia mae amasaya limpia señor mamama santo limpia mi padre yo soy el primer pediondo que tienes que limpiar limpia me señor aleluya limpia me si tú quieres dice el señor ramashia yo quiero ramashia uuuh ya ria mae amasía ria amasé amasía milagra y amasía ria amasé oh santo 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 ramashia aleluya si usted se fijó hermano el señor nos regaló una alabanza el día de hoy aleluya él cantaba a través de esta boca gerionda señora masajaya y decía señora masajaya que él estaba aquí para limpiar para libertar el que ramashia masajaya él había llegado ramashia mae amasé el día de hoy porque hoy quería libertar un pueblo de toda porquería de todo espíritu inmundo de todo lo que estorba porque él quiere rescatar el nombre el nombre que está dentro de nosotros y que estaba cautivo y abasía y abasía él quiere y viene a sacar el nombre de su padre él quiere abasía mamá 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 ramáe llevarnos a ambas estaturas y amasá y amasá santo maría y amasá saca señor lo que estorbe señor yo me pongo señor como primer lugar de los pecadores soy el más grande de los que estamos aquí señor limpia señor aleluya limpia mi templo jesús limpia padre santo saca señor ejércitos ale santo saca demonios saca espíritus inmundos señor saca huéspedes y potestades saca señor traumas padre enséñanos vamos a venir para poder utilizar tu nombre señor como conviene en base a tu propia voluntad padre hoy recuerdo señor aleluya aquella vez señor que tuviste un encuentro conmigo aleluya que yo quería cantar alabanzas a tu nombre y tú me dijiste padre aleluya que eres mi nombre y yo dije si lo quiero estás dispuesto a pagar el precio y lo dije con torno vacía masavaya y dije si señor estoy dispuesto padre quiero pagar el precio por tu nombre señor por tenerlo señor en mi boca quiero pagar el precio señor para usarlo señor porque tengo tu nombre y tengo tu sangre porque tengo espíritu señor aleluya que jesucristo deje y limpienes y rescate el nombre del padre que está en mis ahí vacía y a vos allá ven jesús aleluya ven 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 y limpia y limpia mi templo padre limpia mi templo padre limpia jesús aleluya limpia los gracias cordero eterno gracias gracias cordero precioso aleluya gracias cordero hermoso gracias dulce jesús aleluya gracias mi señor chau 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 No.